Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. No podemos dejar de recordar momentos que históricamente deben ser preocupantes, pero sobre todo ejemplarizantes para la República Dominicana. Pasamos 12 años entre el 1966 y el 1978, gobernados por una pseudo dictadura encabezada por el doctor Joaquín Balaguer, posiblemente el más macabro cerebro de todos los daños que hizo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. 12 años dedicados a enriquecer a aquellos que no tenían un centavo, pero no en medio del ejercicio de trabajos o negocios ilícitos. 12 años dedicados a la persecución estilo nazi, estilo neonazi, un neofascismo, impuesto por Joaquín Balaguer entre el 66 y el 78 del pasado siglo XX. Persecución política, persecución ideológica, y llega en el 1978 un retorno de nuevos aires a la República Dominicana. Partido Revolucionario Dominicano, que fue el partido fundado en el exilio en la ciudad de La Habana en 1939, que permitió en 1963 al profesor Juan Bosch llegar a la presidencia de la República, de la cual fue destituido por un grosero e inolvidable golpe de Estado por parte de la oligarquía y los sectores militares interesados en que continuase el estilo mafioso y autoritario, que siempre benefició sobre todo a los principales sectores de la macroeconomía, a la oligarquía de la República Dominicana. En 1978 unas elecciones similares, parecidas a las de 2020, un régimen que no quería soltar el poder, el de Joaquín Balaguer, en 2020 el régimen de alguien muy parecido en lo autoritario, muy parecido a un dictador como lo fue Danilo Medina en 2020. Llega don Antonio Guzmán, una nueva etapa del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, hizo muy buena labor, don Antonio Guzmán es un presidente inolvidable y siempre va a ser un prototipo de presidencia, pero es en aquel momento víctima de quienes le rodean, que prácticamente le obligan a suicidarse, a pegarse un tiro en el mismo Palacio Nacional. Llega el entonces prácticamente adversario interno del propio grupo que pertenecía o simpatizaban con don Antonio Guzmán, estoy hablando de Salvador Jorge Blanco, un abogado de esta ciudad de Santiago, recordado por muchos errores y abusos cometidos en contra de propiedades y en falsificaciones, en asuntos turbios en el ejercicio del derecho. Llega a la presidencia de la república y no tenemos ni siquiera que decirles qué ocurrió. Salvador Jorge Blanco pues llega a la cárcel y tuvo que cumplir cárcel por parte de la corrupción de su gobierno. ¿Qué es lo preocupante y por qué traigo esto a colación? Llega de nuevo por la misma corrupción, el pueblo dominicano saca al PRD del poder. Vuelve después de muchos desastres de Joaquín Baraguerra, que oigase bien, un dictador tener que ser pedido por el pueblo de nuevo por la corrupción que el PRD significó en su retorno. Año 2000, vuelve el PRD por las desgracias que la República Dominicana vio llover sobre sí misma en manos del primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, la más fatídica y funesta organización política que haya pisado en República Dominicana. Leonel Fernández prostituye todo lo que se pudo prostituir desde el punto de vista de la administración pública y vuelve el PRD Hipólito Mejía, vuelve otro desastre económico y otro desastre de corrupción en el país y prácticamente al día de hoy el actual presidente de la República, Luisa Minader, tiene a Hipólito Mejía gobernando el país prácticamente de forma solapada. Señores, ¿cómo es posible que nuestro señor presidente de la República, Luisa Minader, se preste para utilizar el cuerpo del delito que ha de llevar a Danilo Medina a la cárcel, que es la central termoeléctrica de Punta Catalina, para cometer algo todavía peor, más preocupante, más vergonzoso para la República Dominicana? Se recuerda que Danilo Medina fue el responsable y lo dijo textualmente, yo fui quien cerré las negociaciones con Odebrecht para Punta Catalina, se hizo responsable y por eso es quien tiene que ir a la cárcel por todo lo que se hizo en contra del país por vía de esa concesión de Punta Catalina que va a pasar y de hecho ya ha pasado a la historia de la República Dominicana como la más grande y horrorosa estafa en contra del Estado Dominicano. Como si ello fuera poco, después de todo lo que ha significado del tollo, la decepción que ha sido desde el punto de vista técnico, tecnológico y eléctrico Punta Catalina, ahora viene el gobierno de Luisa Minader y realiza un contrato fideicomiso para entregar al sector privado, oígalo bien, uno de los bienes más costosos del Estado Dominicano, entregar Punta Catalina al mismo sector que por los abusos cometidos con ventas sobrevaluadas de energía, chantajes al Estado Dominicano, apagones financieros, provocaron la necesidad de instalar, construir y poner en servicio Punta Catalina y Luisa Minader ahora entrega a ese sector del cual él forma parte por medio de un contrato fideicomiso. Punta Catalina por 30 años con un contrato que realmente es absolutamente lesivo, preocupante e inaceptable para la República Dominicana. ¿Qué nos preocupa? ¿Cómo es posible que el señor presidente, en el marco de la Feria Internacional de Turismo FITUR, previo a eso, defienda el fideicomiso? Claro que el presidente Abinader se comprende que defienda la creación que él mismo ordenó. Él ordenó directamente al Ministerio de Economía que se creara dicho fideicomiso, dicho contrato fideicomiso. Lógicamente, es el presidente de la República, el artículo 128 de la Constitución le confiere ese derecho. Pero ¿cómo es posible que el señor presidente, de forma oficial, como presidente de la República, niegue que esto sea un contrato? ¿Cómo es posible, señor presidente? Usted tiene que asesorarse de aquello que no conoce. Ahí tiene un consultor jurídico, Antoliano Peralta. ¿Cómo usted va a mentir a la República Dominicana? Nosotros entendemos que la intención no fue mentir. Entendemos que la intención tuvo que ser que usted desconocía por ignorancia el término fideicomiso y lo que es un contrato. Por si acaso tenemos duda, vamos a conocer qué es un fideicomiso. La definición de fideicomiso es la siguiente. Un fideicomiso es un contrato mediante el cual una persona, el fideicomitente, destina ciertos bienes a un fin determinado, encomendando la realización de ese fin a una institución financiera, que es el fiduciario, considerándose un fideicomiso público el que ejecuta fondos públicos. ¿Quién ordena al Ministerio de Economía la creación de dicho fideicomiso para ceder Punta Catalina al sector privado? El presidente de la República, don Luis Abinader, en un documento oficial con su firma, el cual dirige al presidente de la Cámara de Diputados, mientras el presidente declara públicamente que un fideicomiso no es un contrato, firma una petición dirigida a Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, pidiendo que se apruebe dicho contrato. Al pueblo dominicano, el presidente Abinader le dice que un fideicomiso no es un contrato, pero él pide la aprobación de dicho contrato, firmado expresamente, sin lugar a dudas, por el presidente de la República. No vamos bien a ese respecto, señor presidente. En esa misiva destinada a la Cámara de Diputados, ¿qué le anexa usted, señor presidente, a dicha petición? Una copia del contrato, del contrato de fideicomiso que usted dijo a República Dominicana, a los ciudadanos que usted gobierna, que votaron por usted, y aquellos que tampoco votaron por usted, le dice que no es un contrato, pero usted está anexando el contrato y pidiendo que la Cámara de Diputados aprueben dicho contrato. Definitivamente, señor presidente, usted desconoce lo que es un fideicomiso, o de lo contrario, usted está firmando algo que no leyó, o peor aún, usted desconoce realmente lo que es un fideicomiso, y eso nos tiene que preocupar muy, muy realmente como dominicanos, que somos quienes hemos visto cómo se están llevando a la práctica acciones todavía peor y más preocupantes que las que ocurrieron en los gobiernos de Danilo Medina en torno a Punta Catalina y sus vinculaciones mafiosas con Odebrecht, y lo peor de la mafia internacional. En la imagen en pantalla, en este instante, puede verse claramente que usted establece con claridad que está pidiendo la aprobación de un contrato, que usted niega sea un contrato. En esta imagen podemos ver claramente que usted firma, rubrica como presidente de la República, la petición a la Cámara de Diputados que sea aprobado dicho contrato. Repito el nombre una y otra vez, contrato que usted negó a República Dominicana sea un contrato. ¿Quiénes están involucrados en la firma de dicho documento? Vamos a ver quiénes están. Por un lado, Daniel Bou, que es el director de Alianzas Público-Privadas de Fiduciaria Banreservas, firmando dicho documento. Andrés Van der Horst Álvarez, otra de las personas firmantes de dicho documento, pidiendo la aprobación de dicho contrato, o es lo que está firmando precisamente el contrato de cesión por vía de un fiduciario de Punta Catalina, la operación de la planta Punta Catalina, al sector privado. Y en dicho contrato, firmado el 21 de octubre del pasado año 2021, está también firmando el ministro de Energía y Minas. ¿Quién es el ministro de Energía y Minas? El ingeniero Antonio Almonte Reynoso. Señor presidente Luis Abinader, usted está en un gobierno desgastado a destiempo. Sigue siendo sumamente preocupante, señor presidente Luis Abinader, que su gobierno cada vez sea más comparado con el desastre de corrupción que significó para República Dominicana el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, quien terminó después de haber sido presidente en la cárcel por groseros actos de corrupción en contra del Estado Dominicano. Evite protestas en las calles. Evite una poblada. Evite, señor presidente Luis Abinader, que la Plaza de la Bandera sea de nuevo escenario de agrias protestas por medidas tan indecentes como esta que usted está utilizando para mentir a la República Dominicana porque por error posiblemente de asesoría, usted ha dicho a República Dominicana que no es un contrato cuando usted, con su firma como presidente de la República Dominicana para entregar al sector privado de lo peor de la oligarquía nacional, un bien del Estado que sigue siendo un cuerpo de delito que ha de llevar a Danilo Medina a la cárcel. El ejemplo, el mensaje que usted está mandando a los dominicanos está absolutamente divorciado de la transparencia que usted enarbola en su gobierno. Ahí están las cartas. Ahí está su firma. Ahí está su intención. Y ahí está una realidad que lesiona a la República Dominicana. Hora de parar esto, señor presidente. A ustedes, amables televidentes, como de costumbre, les invitamos a buscar nuestros tres canales en YouTube, los cuales son Luna TV Canal 53, Luna TV en vivo y Luna TV RD. A través de los mismos pueden ver toda nuestra programación. Por favor, no dejen de suscribirse a ellos y marcar las respectivas campanitas para recibir notificaciones de cada nueva emisión o cada nueva publicación. Del mismo modo, les estoy invitando a buscar nuestra página web. La misma emite durante las 24 horas en HD toda nuestra programación en tiempo cuasi real en la dirección www.lunatv.do Como de costumbre, desde aquí, mi deseo es que Dios les acompañe donde quiera que estén y a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit. Hasta la próxima.